Bienvenidos al primer vídeo sobre edad clave de la tercera unidad del curso Cultura Maker en el aula del Intef. Soy Eusebio Córdoba y os voy a presentar en los próximos minutos Arduino, el protagonista de esta unidad. Este es Arduino, un dispositivo electrónico open hardware que puede ser programado con un entorno libre y que tiene una gran documentación, con muchos ejemplos, libremente disponible. Veamos algunos detalles. Es un microcontrolador, ordenador completo en un chip, capaz de controlar a otros dispositivos o salidas y que permite detectar y medir el mundo físico que nos rodea o entradas y que podemos programar. En cada proyecto necesitaremos además los sensores y los actuadores. Podemos usar componentes en kits donde los componentes disponen de conexiones sencillas más fáciles de usar o hacer todo el montaje y cableado por nuestra cuenta. Para empezar es recomendable usar un kit con el que conseguiremos hacer un montaje de una forma más sencilla y con menores posibilidades de error. Para conseguir que nuestro montaje se comporte de la manera que queremos debemos programar Arduino. Un programa no es más que un conjunto de las instrucciones detalladas y ordenadas. Estas instrucciones podemos concretarlas usando lenguaje de programación Arduino usa el C++ o usando entornos visuales, normalmente bloques. La naturaleza totalmente libre y abierta de Arduino ha permitido que existan muchas variantes de la placa original adaptadas a las diferentes necesidades de cada proyecto. Versiones de Arduino son 1 el modelo estándar, Mini para proyectos pequeños, Mega para proyectos grandes y Lillipad para proyectos textiles. Vamos a continuar adentrándonos en la programación de Arduino. Compartid vuestra experiencia en el curso a través de las redes.